Madrugada me ve, bajo cielo y en tarde no me salga el sol a nombrar A la fuerza de la migración, un dolor de tiempo en entero Eres mi alma que llene de amor, pienso en ti y en brazos de amor Y tu pasión, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Esperanza es mi destinación, solo estoy, solo estoy Por el monte profumo me voy Días, semanas y meses, pasan muy lejos de ti Muy pronto te llega un dinero, yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas, tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es día, vivir de profumo es igual ¿Dónde voy? ¿dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profumo me voy ¿Dónde voy? ¿dónde voy? Esperanza es mi destinación ¿Dónde voy? Solo estoy, solo estoy, por el monte profumo me voy Aplausos